Pongan atención señores, lo que le voy a cantar, el merengue caña brava, es muy bueno de bailar. Pongan atención señores, lo que le voy a cantar, el merengue caña brava, es muy bueno de bailar. Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava, dame un cajón de tu caña, dame un cajón de tu caña. Voy a poner un moino en la carretera, voy a poner un moino en la carretera, pa' mole en mi caña, de 20 maneras, pa' mole en mi caña, de 20 maneras. Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava, dame un cajón de tu caña, dame un cajón de tu caña. Voy a poner un moino, pa' cañón de ahí, voy a poner un moino, pa' cañón de ahí, porque en Montería, lo caramba, se quemó el bateí, porque en Montería, se quemó un bateí. ¡Ajá! ¡Gracias! Gracias por ver el video.